Pregunta 99 En la pregunta 99 se nos consulta sobre el nombre de un expresidente y las causas de su fallecimiento. Siendo una noticia reciente ocurrida el 6 de febrero, la respuesta adecuada a esta pregunta sería la alternativa A. Sebastián Piñera, quien falleció a causa de un accidente aéreo ocurrido en la región Los Lagos, en el país Chile.